Y bueno, yo solo quería hablarles sobre algunas técnicas y experiencia personal como ustedes acaban de oír. Sobre las esferendotomías difíciles y las técnicas de canulación. Y voy a contarles cuál es mi alambre guía favorito y el catéter de canulación. Entonces, estos son los distintos instrumentos para canulación. El alambre guía de extendido, el que tiene una cánula, este me parece que es el preferido como instrumento de canulación. El esfíncter otomo o, bueno, distintos instrumentos como el catéter esfíncter similar al esfíncter otoma y el catéter extendido. Entonces, ¿qué es lo más importante respecto al acceso al ducto? Y aquí de nuevo una de las imágenes del famoso Nipso Endra. Es la posición hacia la papila. Así que si quieren canular el colédoco, vengan desde abajo. Si quieren canular el ducto pancreático, quédense al nivel de la papila y quédense más en posición horizontal. Y desde la izquierda hacia la derecha para canular el ducto pancreático. Entonces, esto es generalmente una canulación en la posición larga, la de la papila menor. Yo pienso que ya oímos hablar sobre el asa japonesa o algo de la presentación de Nips. Entonces, una posición larga para la papila menor generalmente es muy útil. Aquí solamente, pues bueno, la canulación estándar utilizando un esfíncter otomo es una papila con una nariz larga. Entonces, el esfíncter otomo se dobla y directamente podemos introducir esta punta conificada del esfíncter otomo al catéter. Hoy en día, siempre utilizamos un alambre guía con el esfíncter otomo para que automáticamente nos ayude a la canulación del ducto. Y después, alambres guías estándar para la esfíncter otomía en medio de la papila. Este es el techo de la papila. Este es el eje. Así que paso a paso, cortamos y cortamos, bueno, solamente con el tercio distal del esfíncter otomo. Este es la tendencia relacionada con los esfíncter otomos a medida que cada vez se vuelven más cortos. Yo personalmente sigo prefiriendo el de 25 milímetros, pero hay muchos que ya han cambiado al de 20 milímetros. A este esfíncter otomo originalmente era de 30 milímetros, cosa que no es recomendable hoy en día. Aquí una vez más, la canulación utilizando un esfíncter otoma en el papilar en un divertículo. Una vez más, el eje está en el techo de la papila y cortamos con el tercio distal del alambre guía. Y aquí ven ustedes el colédoco común. Esto generalmente cuando aparece es suficiente ya. Aquí también un divertículo y la papila en el margen lateral derecho de la papila. Aquí se ha colocado en las canulaciones distinto el acceso preferido. Bueno, es introtomía de acceso y el estén pancrático. Luego se puede canular en forma secundaria el colédoco. Así que aquí ven ustedes en la posición de las 11 aquí, el ducto pancrático del colédoco para ahí en la posición de las 5. Bueno, y luego los estén. Este es el tumor papilar. Así que hay que tener mucho cuidado con, ya que estos tumores pueden sangrar. A veces puede ser difícil de encontrar también el orificio papilar. Así que estamos buscando. Y aquí finalmente vemos algo de bilis entrando en el lado derecho. Hay inclusive algo de erosión superficial del tumor. Cosa que es rara tener solo tumor a nivel de la papila. Y aquí la esfinterotomía. Cuando se hace la esfinterotomía hay que tener mucho cuidado porque puede haber algo de vasos fuertes en esa área. Esfinterotomía con precorte. Ustedes ya oyeron hablar al respecto. Y esto es parte, digamos, del acceso difícil. Generalmente se corta en el techo de la papila. De manera que, como ven ustedes aquí, comenzamos desde abajo y lo centramos en el techo de la papila. Y hay que hacerlo de una forma lenta, controlada, paso a paso. Y tener mucho cuidado de que el alambre guía no sea demasiado largo. Digamos que el alambre de corte no sea demasiado largo. Este es un esfinterotoma limbus. Pero como Ari se lo mostró, generalmente es corto. Hay distintos esfinterotomos con el alambre guía Seneca. Yo como un micro bisturí. De nuevo, esto es una papila embarazada. La papila está bajo tensión. Y justo cuando uno comienza ahí, con este precorte a nivel del orificio, los jugos salen, el jugo biliar, y aquí está el cálculo que está obstruyendo el ducto. Así hay una dilatación de la ampolla. Y fácilmente podemos cortar un poquito más. Y después introducir el stent o simplemente extraerlo. ¿Cuál es mi herramienta favorita para los accesos difíciles? Esta es inclusive muy económica. Por lo menos en Alemania vale 35 euros. Es una JT rumo de 260 centímetros de largo. Es el tipo M. Autobloqueador el torque. Es una ayuda, que es un torque H20 de Merit Medical de Estados Unidos. Yo generalmente utilizo el catéter stent de Posto Scientific, que lo doblo un poquito. Aquí está mi herramienta favorita. Tiene 2 metros y con 60 alambre guía hidrofílico, aquí con esta punta en J. Y lo utilizo como una turbina para entrar a la papila o para canular el ducto entrepático. NEP mostró ayer en una forma muy elegante también cómo utilizar la técnica estandarizada aquí con el alambre. Esto es alto, en ayuda de canulación de autobloqueo. Aquí ven ustedes el alambre guía, de manera que es una buena transmisión. Y si uno continúa haciendo torque, va a tener como un tipo de turbina presionando, empujando el catéter. Así es como lo mantenemos. Siempre utilizamos un ambiente húmedo y el alambre guía tiene que estar muy húmedo, como les decía. Y aquí hacemos el torque, lo giramos. Entonces movimientos de izquierda a derecha y algo aquí en el elevador y podemos, haciendo un torque y con fuerza de motor, llegamos al ducto deseado. Esta es una técnica hacia adelante y hacia atrás. Es posible y es muy atraumática. Naturalmente que uno puede darle forma a este alambre guía fácilmente utilizando unas pinzas anatómicas. Entonces uno lo puede hacer. Hola, yo aprendí de Jacques de Vier de Bruselas y me parece un muy buen mensaje para cuando hay mucha angulación en el sitio de acceso. Ayuda mucho a la canulación también en estenosis. Aquí ven ustedes una estenosis de tres o cuatro. Y tiene el alambre guía tiene una punta atraumática de tres centímetros. Es barato y ayuda mucho también para canular los estentes de metal ocluidos. Aquí hay uno de estos ocluidos. Y yo permití que la punta saliera a unos cinco centímetros. Y luego hice canulación con lo que yo llamo la técnica LASO, con un alambre guía, con una manda. Aquí hay un estente de metal y ahí se asegura uno de no estar entrando a través de la malla. Así que siempre se queda en la luz del estente ocluido. Así que también para los estentes de metal ocluidos, estos alambres guías ayudan mucho. Aquí tenemos un tumor papilar. Generalmente hacemos una esfinterotomía biliar y pancreática antes de la remoción para tener un mejor acceso. después de la remoción. Y fue difícil aquí el acceso pancreático. Entonces, aquí nos ayudamos canulando la papila menor. Y en la forma retrógrada podemos salir de la papila mayor. Y luego introducir en forma retrógrada dos de estos estentes traumáticos de cinco French. Yo utilizo esos y con mucha frecuencia también estentes que corto desde los estentes que se utilizan en los ureteres. Son de cinco centímetros de largo, cinco French o 0.5. Muy atraumáticos y se pueden cortar a distintas longitudes. Entonces, se limpia muy fácilmente. Entonces, el terumo también ayuda mucho, digamos, para la forma percutánea y la canulación aquí del lado izquierdo del ducto hepático. Aquí se utiliza un ecuendoscopio. Y después de haber ganado acceso a este sistema biliar, hay un intercambio de la aguda de seis French. Aquí con este dilatador se puede canular fácilmente la estenosis central y pasar. Entonces, se puede poner no solamente el estén transgástrico, sino que en este caso podemos directamente colocar los esténs de metal. Aquí había un acceso anterior ductal del lado derecho y luego del lado izquierdo en este TAC. Aparece para, bueno, un tumor. No, perdón, era una recurrencia después de una yeyunostomía hepática y después también para PTC, la canulación PTC en Alemania. Yo no sé cómo lo hacen aquí en Sudamérica, pero sigue habiendo algunos que hacen accesos percutáneos transhepáticos. Aquí hay una estenosis muy estrecha y filtración. Y también aquí el terhumano nos ayuda mucho el terhumo para canular. Buscamos acá, llevamos los tres metales en forma de T de la derecha a la izquierda y el segundo T de la derecha hacia abajo. Y como último video, como un truquito, hacemos una transferencia de la disección de la submucosa endoscópica. Aquí en el divertículo duodenal, estamos preparando un clip con una seda dental. Aquí le fijamos esta seda dental al clip, hacemos un nudo y podemos después jalar hacia atrás. Mejor hacer un doble nudo y luego volvemos a jalar hacia atrás. Entonces, ponemos el clip en el techo de la papila. Cuídense de no presionarlo demasiado hacia la profundidad, sino el techo de la papila únicamente. Con esto podemos sacar como el orificio, el divertículo duodenal y ganar mejor acceso. De tal manera que la seda dental ahora ya salió del endoscopio y se puede ver paso a paso. Aquí estamos enfrentándonos al orificio biliar. Esto es una forma barata y fácil. Si uno no puede entrar al divertículo y llegar al orificio para jalarlo únicamente hacia afuera. Aquí está la esfinterotomía estándar, el stand, y luego cortamos y sacamos la seda dental. Bueno, pues muchas gracias. Estos eran solo algunos ejemplos y espero haberles ayudado mucho. Y cuando quiera que vayan a Alemania, van a ser más que bienvenidos. Muchas gracias.